Obtén tu permiso de circulación vehicular de forma rápida y segura en www.concepcion.cl Pincha el botón de pago en línea, registra tus datos, root y patente de tu vehículo y listo. Podrás realizar el pago en línea con tarjeta de crédito o débito. En este sitio puedes ver si tienes multas pendientes, la tasación fiscal de tu vehículo y las plantas de revisión técnica. También podrás resolver tus dudas respecto al proceso de renovación de tu permiso de circulación y conocer los puntos de atención en la comuna. Con tu permiso, ¡crecemos todos! Concepción, ciudad de la independencia.